El maestro, Felipe, ¡viva! ¡Ah, yo! Sí, maestro. Bueno, yo, esta vez voy a partir yo. Oye, vamos a hablar acerca de insólitas letras en canciones de reggaetón. ¡Me gusta! Bueno, ¿por qué? Porque tiene mucho contenido sexual. Sí, pues. Sí, pues. Y la verdad es que cuando... Es coger con ropa. Cuando conversaba con mi editor general hoy en la pauta... ¿Quién sabe reggaetón? Él tiene razón, porque de alguna manera estas letras van muy rápido. Y uno de repente se pierde. ¿Cachai? Cuando uno se pierde... ¡Ah, no le da! ¡Ey! 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 Porque esto solo lo que vamos a hacer es llevar las letras y poder presentarlas de manera correcta. Lo que viene a continuación es el dúo Niejo y Dálmata. ¡Niejo y Dálmata! Es lo de la canción Mujeres Talentosas, que de alguna manera nos grafica las habilidades que tienen las mujeres o una mujer en particular, como dice Salfate, a la hora de amar. ¡A la hora de amar! Escuchemos esta canción de Niejo y Dálmata. ¿Cómo se llama Mujeres Talentosas? A ver. Mujeres Talentosas, que de la canción Mujeres Talentosas, que de esa canción se trajo la melodía. Se veía santita, pero no era tan santita Mira, no se tragó la melodía completa Bueno, mira, mira Pero bueno, se traga la melodía Agarra la flauta y se traga la melodía Pero, es decir, estamos hablando de Felatio, Felipe En ritmo, ya, ustedes lo escucharon con la letra, con la música Claro, con, digamos, con los acordes Original, sin embargo Ay, ¿quieren escuchar exactamente lo que dice esta canción? Sí El detalle de esta canción A ver, pongan atención porque aquí está la traducción Perfecta, precisa A ver Ey, pana mía Usted sí que sabe Yo, pa' esa cerradura, aquí tengo la llave Yo te lo entro como Juan por su casa Y tú le das la bienvenida Eso duda no cabe Hijo italiana Es una linda prosa Es poesía Es poesía Es lindo La cerradura ya es, perfecto Se busca rimas, sabe llave En fin Pero bueno, con esa pura letra 100 millones de copias vendidas Pero sí Con mínimo obligado Pero que hasta es que pasa más peor en este guacheta Hoy día te va a chacar la melodía Sí, pues Suena más peor En este tipo de música yo creo que lo que más importa es el ritmo Es la... Uno no... Y lo que dice una carne de ejercicio Es la letra No, es muy importante Pero yo creo que uno no se da ni cuenta Sin uno cantaría todo el rato Pero bueno Por eso es que en una persona No hemos dado el trabajo Debo estar en la pera Es como bailar Pero este está como con un ataque A ver, por seguir A ver, cómo lo hacen para que santa Al tiro Mira, mira, mira Ay, se le está como con un ataque fiestico ¿Qué le pasa? No, así me va Adiós Y la mía Más suavecita Mira, mira, mira Mira, mira Alisson Láser Alisson va a que hace de reggaetón? Oh, mira, 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 mira. Mira, la Alison va a clase de reggaetón. Mira, mira. Es con la carretera. Esa, hay ahí reggaetón. ¡Ah, qué rico! ¡Esa! Me gusta este programa. ¡Fuegan la siguiente! ¡Fuegan la siguiente! ¡Fuegan así! ¡Se me tiró el cuero! ¡Fuegan! La siguiente letra sexual de canciones de reggaetón. Muy bien, Arcángel y J. Álvarez por la canción Wow, Bellaquita, que de alguna manera grafica las bondades de una mujer excitada sexualmente hablando. Por supuesto, aquí está la letra. Bellaquita. ¡Ay! ¡Se pone en cuenta! ¡Bellaquita! ¡Pero se pone en cuenta! ¡La licorita cuando está bellaquita que meto una llamaita y pa' su casa me invita meto una mamaita la ropa sequita como grita tito tan bonita con esa carita de lenita santita ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La licorita que la tiene rocita que nada más me llama cuando me necesita voy para allá. ¡Oh, es horrible! En Chile es como donde uno le llama vamos a ir donde unas perversas. ¡Unas perversas! ¡Eso sería la bellaquita! ¡Unas cochinas! ¡Una cochina! ¡La gran You Want You Pay! ¡Exacto! Ahí está cojalto.com Ahora, a lo mejor uno se pierde en la corde se pierde con la letra uno dice es la buena la letra pero no rima aquí está el detalle ¿Cuál es la canción? Se la presento Wow, Bellaquita y aquí está ponga atención ¿Cómo grita aquí? Toda tan bonita con esta carita de nenita santita blanco y sal que la tiene Rosita Arcángel y Juta Alba ¡Oh! No, lo tiene todo que se escuchan en todas las radios Sí, claro me suenan con todo y lo bailan niños muy pequeños eso es tremendamente otro pero lo tiene lo tiene Rosita se refiere justamente al tono de piel al tono de piel el de gradea negro que viene más atrás que va de lo más claro a lo más oscuro así ¡Perfecto! Felipe no entendemos más por favor para llegar a que esta canción sea un éxito estuvieron en su casa diciendo creemos un hit ok Rosita te tinka esa pala te tinka porque acá hay un creador atrás pero acá hay un creador ¿Por qué no se nos ocurre a nosotros esto? bueno estamos viendo insólitas letras sexuales en canción de reggaetón oye Nasizuamos porque queremos que usted también conozca y sepa exactamente qué es lo que está cantando o sea y por supuesto que uno sepa claro que baile a uno exactamente pongan atención porque la siguiente canción ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás y la canción siguiente se llama y la canción siguiente se llama pipicilina 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 ¿qué? ¿a qué se refiere? de alguna manera Palomino y Daniel lo que buscan en esto es dar a conocer una sustancia médico-sexual y hay atentada por el reggaetón hay uno que dice pipicilina pipicilina ahí está con la letra y por supuesto con la música pipicilina pipicilina ¿mami te traigo tu medicina? la que te saca de la rutina la que te inviesta por del 40 de orina como se llama pipicilina pongo Mesonaca que te voy a inyectar te voy a inyectar mira esto es como el general pongo a Mesonaca que te voy a inyectar te voy a inyectar te voy a inyectar pipicilina a ti te voy a dar a ti te voy a dar pipi pipicilina a ti te voy a dar � pi pipicilina 3 calles, 3 es original. Más ahora así la cosa se puso dura, 1,2 y 4 a la altura de mi cintura, Pipicilina, esa es tu cura. No, es duro, no, dale. De nuevo, ¡de nuevo! De nuevo, ¡de nuevo! ¡Papá, pá, 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 pá! ¡Papá, pá, pá! Pipicilina. Yo sé que el horno nos tapa hoy, yo pilla algo, ¡ahí, escucha! La que te saca de la rutina, la que te quita todo por donde orinas, ¿Cómo se llama Pimicilina? ¿Cómo me sonará que te voy a inyectar? Te voy a inyectar, te voy a inyectar ¿Cómo me sonará que te voy a inyectar? Te voy a inyectar, te voy a inyectar Pimicilina, a ti te voy a dar A ti te voy a dar Pimicilina, 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 a ti te voy a dar una mezcla de vitamina P sin echar a pelear los meones ¿Cómo es? Literal, literal Felipe, Felipe volvió a sueños, vos creo que se está riendo lo mismo, mira La Andrea, que luego con el DJ Dilean letras sexuales en canciones de reggaeton Muy bien, Felipe Lo siguiente, el dúo Small y Puta Cuídate, la letra Ah, perdón, perdón De nuevo, de nuevo, de nuevo, patrón, patrón Lo que pasa es que vamos a ver la letra de la siguiente canción, aquí está Está de vuelta el día, lo tenemos Bien, te comiste un payaso Mi termómetro mide tu temperatura Ahora sí la cosa se puso dura Ponte en cuatro a la altura de mi cintura Pipicilina Esa es tu cura Palomino y Dalí Pipicilina Pipicilina Y no olvidemos que te lo pongo por donde orinas Exacto, para que no quede claro Pero ahí hay un error logístico Porque como te lo pongo por donde orinas Sabrá que hay tres hoyos No, 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 pero se refiere a la puerta más grande me imagino, ¿no Salfate? Claro Por decirlo no, 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 pero... Te cuento, la realidad yo creo que él no sabe que hay tres hoyos De hecho yo sé que las mujeres por lo menos en este país le dicen poto al combo A los tres hoyitos, el poto El poto me duele, el poto El poto me duele, el poto No, señor Pipicilino Las mujeres tenemos tres hoyitos Pipicilino Con uno se hace pipí Con otro No hay guagua Por eso no hay guagua Y con el otro Uno tiene relaciones sexuales y también tiene la menstruación Toma Le quedo clarísimo Y la cadena de chelita La cara de Santita Que fue la bellaquita Muchachos Y de ella hay una canción de un payaso Pero eso Eso es lo picante Yo no puedo creer A lo que hemos llegado A lo que hemos llegado Está suciado Tiene letra sexual en canciones de reggaetón Toma Bueno Secciono Lo siguiente Small y Yuta ¿Qué? Small y Yuta Es el dúo ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo? En algún momento pensaron en ponerle casquibana Vasito de agua porque no se le niega a nadie Muy bien O la puerta de mol Porque se abre a apenas aparece alguien Pero no Le pusieron con P mayúscula ¿Por qué? Porque la letra se refiere a una chiquilla Que le gusta andar con varios hombres a la vez ¿Cómo es esta canción? Es reputa Pobreza ¿Cómo se le han cagado a ustedes? ¿Cómo se le han cagado a ustedes? Adelante se te moja Adelante se te moja P-E-R-R-A 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 ¿A este se lo cagaron? ¿A este se lo cagaron? ¿Y qué otro? P-E-R-A Después empiezan Yo soy el mejor de todo lo que me has Te has querido en tu vida Yo soy el mejor Llama Contacto Abajo Un millón de copiabilidad Exacto Y como que se pasa por toda la banda W ¿Quién dice la letra A? La prosa en rigor Con P mayúscula Pongan atención Porque aquí está Por si usted se perdió en su casa P-E-R-A Tú eres bien P Pero con P mayúscula Con doble E Con triple R Y con cuatro A Tú eres bien P Rápido tú lo das Te gusta dar el de adelante Y también el de atrás Bueno Un poderoso ¡Hueón! ¡Es de la nuestra! ¡Es de la buena amiga ella! ¡Es de la chinta! ¿Es con doble R? ¡Es de la chinta! 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 ¡Cuando más! ¡Cuando más! ¡Cuando más! ¡No! ¡No te vas a... ¡Señora! ¡Sí, señora! ¡Qué bien! ¡Tuviste! ¡Pero es metal de sección! ¡La duele la belleza! ¡Tuvo muy bueno!